Vamos a llevar con el Motoclub Rosario aproximadamente 50, 60 motos antiguas, desde motos a correa hasta motos, algunas japonesas, del 80. Y las motos son de los socios del Motoclub, coleccionistas. Autos también vamos a tener, ¿no? Me imagino. Sí, sí, va a haber dos galpones destinados exclusivamente para los autos, uno con los autos modificados y otro con los autos antiguos deportivos y los autos deportivos que marcaron por ahí a nuestra generación, que son los autos que nosotros veíamos cuando éramos chicos, en los años, fines de los 70, los 80, ¿no? Los autos que nos marcaron en la infancia, ¿no? Como una cupesierra, una cupeta, unos autos más viejos, va a haber forá. Calcularle que desde el año 30 hasta casi los principios de los 2000 van a haber todo tipo de autos deportivos en su mayoría. Siempre las agrupaciones fierreras se suman, ¿no?, a este tipo de eventos para dar una mano, para aportar lo suyo. Y de paso mostrar las joyitas que se tienen. Sí, sí, a nosotros nos gusta colaborar, casi siempre hacemos todos los eventos con fines solidarios. Esperamos que venga mucha gente, que nos acompañen. El objetivo es un objetivo importante, que es el hospital de niños. El hospital requiere de ayudas económicas, esa es nuestra función primordial en la fundación, conseguir dinero para poder invertir en el hospital. Y tiene necesidades de instrumental, de equipamiento, de reformas de edilicia, de todo tipo, de capacitación en sus profesionales. La fundación permanentemente está acompañando todo esto. Y por supuesto, entendemos que vamos a tener una recaudación importante si va mucha gente a la exposición. Y esto se va a traducir en compra de equipamiento de instrumental para el hospital, automáticamente. Por eso también se fijó un valor bajo para la entrada, tratando de maximizar la cantidad de público. Buscamos una variedad de opciones para darle al público. Va a haber inflables, van a estar los bomberos. Y bueno, las cuatro asociaciones que nos están acompañando van a tener como agregado coleccionistas privados de distintos tipos de vehículos que también van a exponer. Sábado y domingo próximos, 2.000 pesos la entrada, menores de 12 años no pagan.